Gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital en efecto a esta hora de la noche a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH nos ubicamos desde la colonia Nueva España en Comayaguela porque lamentablemente una familia queda completamente en la calle compañeros un voraz incendio ha reducido una humilde vivienda en su totalidad y pues aquí se les ha quemado completamente todo observamos que todo lo que es las camas los enseres de cocina la ropa absolutamente todo se les ha quemado en este sector el fuego intentaba también pasarse a otra vivienda pero gracias a Dios la vivienda es de material y pues fue poco el daño que se pudo hacer en la misma pero en esta que es donde estamos ubicados y es donde habría comenzado el incendio es de madera y de láminas de zinc pues es donde se originó realmente este incendio estructural que como repito deja a una humilde familia en la calle en este sector lo han perdido absolutamente todo aquí las camas se les han reducido en cenizas y vamos a tratar de conversar con los propietarios de la vivienda para conocer qué fue lo que pasó a qué hora fue que ocurrió esta tragedia para ellos porque se les ha quemado absolutamente todo de hecho el benemérito cuerpo de bomberos aún continúa con las labores de enfriamiento en este incendio estructural registrado a esta hora de la noche hermano como a qué hora ocurrió esto aquí como a las seis a las seis se empezó todo como que escucharon ustedes no lo escuchamos una explosión ahí que hizo un corto ahí aquí en esta casa comenzó todo sí aquí en esta casa comenzó cuántas personas vivían vivían cuatro vivían se les quemó absolutamente todos queremos una ayuda para ellos para a ver que a ver si le ayudan a ellos para porque están en la calle pues y usted sabe que las camas las camas todo tal vez ahí a ver quién les ayuda ahí vivían niños todos vivían niños dos niños vivían aquí en las nueve España aquí en las nueve España aquí en qué sector es este este es el sector cuatro bueno cuatro personas según manifiestan residían en esta humilde vivienda y lo que mencionan los vecinos pues es que se escuchó una explosión en este sector y posterior a ello pues ya las personas únicamente pudieron poner a salvo sus vidas porque el fuego era bastante fuerte las llamaradas como les repito amenazaban de hecho a otras viviendas aledañas pero adiós gracias solamente daños materiales porque lo material se recupera pero la vida si es algo que se tiene que poner a salvo cuando ocurren este tipo de tragedias eso es lo que ocurre desde este sector donde nosotros nos encontramos compañeros en la colonia nueva España en Tegucigalpa en Comayabuela mejor dicho en donde lamentablemente una humilde familia queda en la calle producto de este incendio estructural se les ha quemado todo todo lo que tenían dentro de la vivienda les ha quedado completamente reducido en ceniza esperamos que las autoridades de la alcaldía municipal puedan venir hasta este lugar COPECO las personas de buen corazón puedan trasladarse hasta este lugar para poder ayudar a esta humilde familia con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora de la noche a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH yo retorno a los estudios principales ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!